Buenos días, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. El motivo de esta convocatoria es la posición que va a tomar Oción Sanpedreña OSP con el tema de la zona azul. Para eso sé que hay un debate, yo no entro en las redes desde hace tiempo, pero me comentan que hay un debate también importante, sobre todo en las redes de San Pedro, y queríamos un poco salir al paso sobre este tipo de comentarios. Lo primero que teníamos que decir es que se anunció por parte de alguien del equipo de gobierno, de algún estamento, no conozco cuál, que la zona azul, el contrato actual de zona azul, terminaba el día, si no recuerdo mal, 17 de julio. Sin embargo, informes técnicos por parte de la oficina de movilidad, de tráfico, nos indican que no, que el contrato vence el 12 de agosto. Por lo tanto, la actual ubicación de la zona azul, tanto en Marbella como en San Pedro, en Puerto Banú, continuará hasta la finalización del contrato, pues tal como está diseñado actualmente. Pero hemos tenido un debate interno en el grupo de Oción Sanpedreña, en el partido de Oción Sanpedreña, sobre cuál es la base de nuestro posicionamiento sobre el tema de la renovación del contrato en zona azul. Nosotros continuaremos en la misma dinámica que presentamos siempre en nuestro programa electoral. Además, aquí me han recordado nuestras hostavillas, es decir, en la posición, en el posicionamiento que tomó OSP cuando se inició la zona sur, sobre todo en la parte de San Pedro, aunque también fuimos y estuvimos con el problema que se radicaba en Marbella. Y nos vamos a posicionar tal como lo dijimos. Es decir, no a tantas calles en zona azul, aunque sí estamos absolutamente de acuerdo en que haya zona azul, porque yo creo que ha sido importantísimo en muchas zonas, sobre todo en San Pedro y Marbella también, en Puerto Banú lo mismo, que esa rotación que permite que los vehículos, muchas veces estacionados de los vecinos de manera diaria, pues permita que también haya una rotación entre… y los comercios también se vean beneficiados por encontrar estacionamiento o aparcamiento temporal en los centros de los cascos urbanos. Por lo tanto, mantenemos nuestra posición de que sí estamos a favor de la zona azul, lo que sí es que hemos revisado y hemos visto en qué calle de San Pedro entendemos que se debería de minorar esa zona azul. Y en principio, las que creemos que deben desaparecer prácticamente en la totalidad, que dejando algunos pocos aparcamientos, porque es triste llegar a la zona del mercado de San Pedro de Alcántara y ve que hay una esplanada importante de aparcamientos y que durante el horario de la zona azul prácticamente está siempre vacío. Por lo tanto, entendemos que la zona del mercado, además la demanda de aparcamientos por los vecinos y que luego la zona azul tampoco es rentable para la empresa ni para nadie, pues dejar unas mínimas plazas. También entendemos que el cambio que hicimos en la zona de Norberto Guicioeta y Luis Bralle también tampoco tienen la intensidad de rotación debida, por lo tanto, desaparecerán en el momento que se pueda cambiar la ordenanza. También entendemos que la calle Picasso, la parte alta, la más norte, la que está más fuera de la parte más norte, la zona de Lazareto, catalanes, tampoco tiene una demanda importante y creemos que también podría desaparecer. Y luego, en dos vías también importantes, que se debería dejar la mitad de lo que hay ahora mismo, entendemos que la calle Doctor Eusebio Ramírez y la calle Toledo. Por lo tanto, no que desaparezca la zona azul de esas calles, de ninguna de ellas, solo la de Norberto Guicioeta y Luis Bralle, y en el resto, pues dejar una parte o bien media calle o bien uno de los laterales con zona azul y nada más. Es decir, yo creo que en principio serían las que nosotros demandaríamos para que no mantuviesen la calle completa como zona azul. Y luego también hay un debate interno nuestro, que no está cerrado, pero que es importante que también se conozca, y porque siempre en nuestro debate estuvimos en contra de la zona verde. El principio del estacionamiento limitado, el principio es muy claro, permitir la rotación de vehículos y que no permanezcan los vehículos estacionados durante un tiempo ilimitado. La zona verde, uno de los conceptos que tiene es que sí permite el estacionamiento limitado a cinco horas, mientras que la zona azul es solo a tres. Por lo tanto, para la gente que tenga que hacer compras o que tenga que estar en restaurantes o que tenga, sí le interesa la zona verde en ese periodo de estacionamiento. Sin embargo, el concepto de que tú pagas y puedes dejar tu coche es absolutamente contrario al principio de la rotación. Es decir, si pago puedo dejar coche y si no pago no. Por lo tanto, entendemos que la zona verde vamos a estudiarla, no tenemos una definición cerrada de qué determinación vamos a poner, es decir, vamos a oír algunos argumentos. Y hay otro que también pesa bastante, y es que hay sentencias jurídicas en las cuales dicen que la zona verde no es legal. Es decir, la zona azul sí está contemplada dentro de la normativa de tráfico, pero en ningún momento hablan de la zona verde. Por lo tanto, hay dos cuestiones que queremos plantear en el momento que nos sentemos con el equipo de gobierno, con el resto de compañeros, para ver qué determinación se va a hacer con el tema de la zona azul. Y entendemos que la zona verde, primero, no cumple, porque hay jurisprudencia en ese caso y hemos visto sentencias, ¿no? Y lo segundo, que entendemos que el principio de estacionar pagando en zona verde y te permita que estés todo el día aparcado, toda la semana, todo el mes, no va a acorde con el principio que se establece de la hora y de la necesidad de, en fin, de rotación de aparcamiento. Por lo tanto, eso es lo que proclamamos, un poco para que la gente que está también con los comentarios negativos y, además, poniendo en boca de OSP que nunca hemos estado de acuerdo con la zona azul, nunca más lejos de la realidad. Hoy queremos contar que la realidad nuestra es que nunca hemos estado de acuerdo con tanta zona azul y, en principio, no estábamos de acuerdo con todos los principios de la zona verde. Sin embargo, la zona verde, entendemos, si legalmente se puede, que en Puerto Banú sí interesa y sí corresponde, porque son gente que está más tiempo de lo normal, que no son tres horas, que allí todo es zona verde, que puede estar cinco horas, pues a lo mejor lo que hay que hacer es poner zona azul con una limitación en Puerto Banú de más tiempo, ¿no? Pero no por pagar poder dejar el coche estacionado. En fin, estos son un poco los comentarios que queríamos hacer y un poco para salir explicándonos cuál va a ser nuestra posición en este tema. Luego, un tema en el que nosotros no vamos a entrar por ahora es si la zona azul va a seguir la concesionaria, se va a remunicipalizar o se va a anular. En principio, nosotros estaremos de acuerdo en que no se alune, no se anule y ya el debate será interno dentro del equipo de gobierno de si se decide que se remunicipalice, es decir, que sea el ayuntamiento el que se haga cargo de la zona azul o que continúe la empresa con una prórroga que se le pueda hacer de dos años. Nosotros entendemos que si en un caso, en algún momento, se decidiese hacer la prórroga, la prórroga sería con unas condiciones diferentes si nos lo permiten los técnicos. Si nosotros vamos a luchar para que de alguna manera esa prórroga sí se continuase, que no hemos entrado en ese debate ni lo ponemos encima de la mesa, cuando se decida, se tiene que decidir minorando, al menos en San Pedro, la cantidad de calles en zona azul. Si tenéis alguna cuestión, se quitan. Es decir, si habéis fijado, no se han pintado las líneas completas, solamente se pintaron un trocito de la zona azul porque era de forma provisional, porque nosotros, si hacemos algo, es cumplir con la normativa. Es decir, la normativa te dice muy claro que si por obras tenemos que quitar zona azul o le podíamos hacer un perjuicio económico a la empresa concesionaria, estábamos obligados a trasladar esa zona azul a otros lugares. Eso es lo que hemos hecho. Es decir, cumplir con normativa. Es decir, muchas veces, cuando tú te encuentras, cuando llega un equipo de gobierno, el equipo de gobierno anterior ha aprobado cosas con las que tú no has estado de acuerdo, pero ahí hay un contrato, hay una serie de circunstancias que tú tienes que cumplir con ella. Por lo tanto, nosotros nos hemos visto obligados a cumplir con la norma, con lo que estaba aprobado. Si nosotros hubiésemos hecho otra decisión, hubiese sido un perjuicio económico, hubiéramos entrado en litigios y al final nos hubiese dado más dolores de cabeza que lo que hemos hecho. Por lo tanto, simplemente cumplir con la normativa, trasladar zona. También hay otro problema que se me ha olvidado, que también lo pongo encima de la mesa, y es que en la zona verde, actualmente hay un número importante de ciudadanos en San Pedro y en todo el municipio que tienen su tarjeta. Es decir, que si nosotros tuviésemos que quitar la zona verde de la manera que lo planteo, si tomase esa decisión definitiva, tendría que ser que no le permitiésemos a nadie más que tuviera tarjeta de zona verde y cuando se acabara o se extinguiera, la última que tiene la posibilidad de aparcar de esa manera sería después cuando se quitaría la zona verde. Pero no es el debate. El debate es si vamos a permitir que la zona verde siga y si sigue y si decidimos que no siga, tendríamos que mantenerla hasta que terminaran el vigor de las tarjetas que están ahora mismo comprometidas. ¿Alguna cuestión más? Yo sé que Miguel, porque ya hemos hablado de este tema internamente del equipo de gobierno, están ellos también mirando las posibilidades. Hay también un compromiso con Costa del Sol de que ellos planteaban como principal fórmula la de la municipalización, pero también Manuel Osorio ha estado hablando con los habilitados, tesoreros, etcétera, etcétera, de cuál sería el coste de poder municipalizar la zona azul. Es complejo, no es algo que se decide y dice, vea, ahora queremos municipalizar. Eso lleva una serie de costes, las tasas cómo pasarían, si se hace a través de una empresa pública, porque ahora mismo la empresa que tenemos que podría asumir eso... Está en liquidación, que es la de transporte obligado por el Estado, pues esa empresa está en liquidación, por lo tanto, y además está bastante avanzado, por lo tanto no podría hacerse cargo de la zona azul y tendríamos como mínimo que crear una nueva empresa con lo que todo eso conlleva, con el tiempo que conlleva, por lo tanto hay que hacer un estudio, por eso no entramos en ese debate hoy, no creo que hoy sea el debate. ¿Cuál va a ser la forma de continuar con la zona azul en el municipio? Pues nosotros apostamos, es decir, lo que ponemos en el candelero encima de la mesa es que OSP, la fórmula que sea, no entra, pero sí en que hay que disminuir las calles. Es decir, nosotros entendemos que tenemos que... El ejemplo fácil es el que hemos puesto en la calle Pepe Osorio. La calle Pepe Osorio no se ha puesto completa en zona azul, es decir, la mitad de la calle es zona azul y la mitad de calle es para los residentes, para que puedan tener su vehículo estacionado y la verdad es que es de las que menos conflictos hemos tenido, porque la gente ahora mismo está encantada, porque los vecinos que viven en la zona, cuando llegan al mediodía, llegan por la noche, pues se encuentra que la zona azul está libre y encuentran aparcamientos. Y la gente de los comercios, pues sus clientes han encontrado que hay una rotación y al mismo tiempo hay un número de vecinos que no utilizan tanto el coche, que lo tienen estacionado en la zona, por lo tanto no ha sido un conflicto tan grande. Y por eso creo que el ejemplo que vamos a trasladar a la mayoría de las calles, las que menos en el centro están, pues la calle La Gasca continuará como está y algunas otras calles, es decir, las calles más céntricas, la calle Jerez, la calle Andalucía, que volverá a la zona azul la parte que le corresponda, en fin, toda esa zona continúa. Calle Copo, las que están más céntricas, la zona de la 19 de octubre, pero sin embargo las que están un poco más en la periferia, pues vamos a limitar esa zona azul para que tenga más posibilidades de los vecinos de tener estacionamiento, el estacionamiento sin ningún tipo de problema. Y bueno, ¿cuál es la postura del equipo de gobierno? Ya lo veremos, estamos en estudio, es decir, ahora mismo ya lo tendrá que decir hoy, lo que aportamos es el posicionamiento que va a tener Oción Sanpedreña y el grupo de OCP cuando entremos en el debate de la zona azul, insisto, más que nada porque había demasiados comentarios contradictorios, con muy poca información, que muchas veces en las redes se habla mucho sin tener ningún tipo de información. Bueno, pues en este tema hemos querido salir a la palestra y aclarar el tema para que no sigan un poco los malentendidos. ¿A cuánto podría atender la municipalización del servicio y cuál sería el plazo? Porque si hay que crear una empresa, no se hará que haga bastante tiempo, ¿no se hará que tener alguna forma? La que sea, yo no digo que sea esta, la que está puesta encima de la mesa como un poco más, si se llegase a hacer la remunicipalización, sería a través de una empresa pública. El coste, bueno, pues habría que llegar a un acuerdo porque en el pliego se decía que todos los parquímetros, si se prorrogaba la zona azul, otros cinco años más, sí se quedaría el ayuntamiento con ellos, pero si no se prorrogaba la concesión, se llevaba a la empresa todos los parquímetros. Por lo tanto, tendríamos que comprar todos los parquímetros y, bueno, no sé cómo se haría, si se haría con personal propio, si continuaríamos con el personal. Es decir, es algo un debate que no creo que debamos de hacerlo porque todavía el equipo de gobierno no tiene una decisión tomada definitiva. Insisto, hoy lo que nosotros pretendemos es el posicionamiento que va a tener OSP con el tema de la zona azul, que no entramos en si se remunicipaliza o se prorroga el contrato, lo que sí no vamos a aceptar es el número de calles que hay en zona azul actualmente. Y bueno, con esta propuesta, ¿cuántas plazas se suprimirían? No hemos sumado, pero tampoco sería una exageración. La plaza del mercado, por ejemplo, tiene muchas plazas, pero están siempre vacías. Que es triste, es decir, ¿para qué tienes eso en ORE si al final no te sirve para nada? Y el problema es que hay que cambiar la ordenanza porque no tenemos la potestad de decidir si queremos aumentar o disminuir para hacer cualquier cambio en la ordenanza. Tenemos que modificar la ordenanza, que es otra de las modificaciones que estamos proponiendo. Es decir, poner un número de plazas en San Pedro, en Puerto Banu y en Marbella y que se pueda decidir de otra manera cuáles van a ser las plazas que se ocupen y no tener que modificar la ordenanza cada vez que queremos poner o quitar una calle. Pero el número de plazas no te lo puedo decir. Pero no lo sé, no lo sé, de verdad que no. ¿Y en total se ha dicho que las plazas hay en San Pedro? Es que no se ha hecho nunca por el número de plazas. Se hizo un estudio que lo hicieron nuestros técnicos en su fecha cuando hicimos la modificación de calles en San Pedro y ahí sí se estudió las plazas que se perdían en Marque del Duero, las plazas que se perdían en Calle Jerez, en Calle Andalucía y ahí se hizo. Pero no sé si se ha hecho del global de plazas del término municipal completo. No lo desconozco. ¿Por qué hay que estar por dentro? Por calles, por calles. Es decir, la ordenanza actual solo habla de calles. Entonces, la calle es el número de plazas que tenga. Por lo tanto, yo creo que no está en contabilizar. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues ya está. Pues muchas gracias. Hay una pregunta. ¿Cuál es el tema del desarrollo que tenéis pendiente en la oficina sanpedreña? ¿Para dónde tiráis? ¿El consejo conmigo? Bueno, no sé. Asamblea, asamblea consultiva. ¿Nosotros? ¿A la canción o...? No, no, en eso... No lo sabemos. Mira, nosotros ahora mismo lo que menos tenemos ahora mismo con esa cuestión es prisa. Eso es lo que más claro tenemos. ¿Qué prisa no tenemos? Absolutamente nada. Tenemos ahora muy claro lo que queremos. Tenemos clarísimo. Estos dos años de trabajo nos han dado la experiencia suficiente como para saber lo que queremos y lo que necesitamos. Lo tenemos muy claro. Y es lo que queremos conseguir. Hemos tenido alguna reunión. En principio tuvimos reunión con el PSOE de una forma informal. Ya la hemos tenido poniéndole nuestro posicionamiento encima de la mesa. Nos quedan todavía en otras reuniones y la verdad es que ahora mismo quizás poner una fecha sería descabellado pensarlo. Porque yo creo que el debate va a ser fuerte. Va a ser fuerte y va a ser, bueno, la posición en este caso de OSP va a ser yo creo que inamovible y en base de la reacción que tengan los diferentes grupos, todos los grupos, tanto Izquierda Unida como Costa del Sol, como Partido Socialista, como Grupo Popular. En base a la reacción que tengan ellos pues será la toma de decisión que tengamos nosotros a nivel de grupo. Porque yo creo que los posicionamientos creo que van a ser diferentes. No lo sé porque todavía no hemos cerrado el círculo. Pero cuando tengamos nosotros ya todo el abanico abierto, el posicionamiento que coja en este caso el Ejecutivo, aunque nosotros pertenecemos y formamos parte, pero en este caso ya hemos dicho que nosotros no vamos a ser parte de la solución. Nosotros somos ahora un problema, así se lo hemos expresado. Es decir, que a nosotros nos tienen que resolver un problema el equipo y que sea el propio Ejecutivo el que lo resuelva. En este caso Izquierda Unida, Partido Socialista y si Costa del Sol se quiere sumar ahí, que se sume, si no, porque es de su opinión. Y después nos tocará también el Grupo Popular y ya está. Cuando tengamos toda la exposición de ellos pues nosotros les pondremos a nuestro Consejo Consultivo que para eso lo tenemos que tener muy claro y muy bien masticado y después la decisión será de ellos. Es decir, que ahora mismo nos queda todavía, yo creo que nos queda trabajo. Nos queda trabajo todavía. Esperemos que sea. Yo creo que a todos nos interesa, también vaya por delante esto, que a todos los grupos nos interesa que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenemos que coger un camino para trabajar y al municipio y a San Pedro en concreto, que es lo que a nosotros nos interesa, a San Pedro nos interesa de que sea lo antes posible, evidentemente, para coger el norte y seguir trabajando con la rapidez que requiere el momento, claro. ¿En qué medida puede afectar la postura que tiene, por ejemplo, Marbella si se puede en relación con el urbanismo a la hora de dar continuidad al pacto? Porque al final si se niega en esa adaptación puede traer problemas a la hora de desarrollar las grandes compras que se esperan por parte de la Junta. No. En urbanismo hay otros problemas muchísimo más graves. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Es decir, estamos tan mal informados, tan mal informados todos, ¿eh? Y yo me meto también porque estamos sufriendo en estos días. Es decir, ahora mismo no se puede hacer proyectos de urbanización. Es decir, no hay urbanizaciones en todo el término municipal con proyectos de urbanización. Yo te hablo solo de San Pedro, ¿vale? Solo de San Pedro. No se puede dar una licencia ni un proyecto de urbanización nuevo en San Pedro porque no hay potencia eléctrica. No tenemos energía. Pero es que tenemos ese problema en San Pedro y en Benaví. No tenemos un almacenamiento de agua como el pegó del 86 pedía. Es decir, un proyecto de urbanización tiene que tener como mínimo garantizados los suministros. Y aquí había una desidia durante tantísimos años. Aquí solo se importaba darle licencia a la gente. Obra y obra y obra. Y ahora resulta que cuando viene y dice tenemos que darle luz al polígono industrial, no hay potencia. No se pueden dar licencia de apertura. Hay urbanizaciones nuevas que están pidiendo para poder desarrollar las urbanizaciones y no hay potencia eléctrica. No hay almacenamientos. 10.000 metros cúbicos de agua tiene de almacenamiento San Pedro de Alcántara porque durante 30 años no se ha hecho un depósito de agua en San Pedro. Y ahora tienes que garantizarle a los ciudadanos o a las nuevas obras el almacenamiento de agua. No existe. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros ahora. Eso sí que es importante. Que no se puede desarrollar. Ya tengas el pegó nuevo. Ya tengas el refundido. Ya tengas las normas urbanísticas. Ya tengas lo que tengas. No podemos seguir creciendo porque en nuestra zona no hay suministro eléctrico. La problemática está por encima de nuestra decisión. Pues en eso estamos trabajando. Eso sí que es importante. El tener texto refundido que las licencias de obra se den antes o después es muchísimo menos importante de que después, cuando tengan la licencia de obra, la tengan la casa y tengamos que dar la primera ocupación, tengamos energía para poder darle luz a los contadores. Es que no hay. Es que hemos estado 30 años nada más que mirando fotografías. Y ahora cuando llegas y entras aquí y empiezas a ver la realidad de cómo está nuestro municipio, pues la central eléctrica que había. Es que fijaros hasta el punto que llega esto. Por eso te digo, Bárbara, que no es eso lo más importante. Eso es lo que se está vendiendo como lo más importante. En el PGO de los 86 llevamos buscando una parcela simple y llanamente para poder cedérsela, vendérsela, alquilarle a Endesa o a la empresa que vaya a montar la subestación eléctrica. Y claro, en el año 86 no se preveía de ninguna de las maneras el desarrollo que iba a tener nuestro municipio en estos años. Pues no hay en el PGO un lugar donde se hubiese designado para hacer un equipamiento de infraestructura eléctrica. La única que había es la que está en la campana, que es la subestación que tenemos. No ha habido nada más. No hay un sitio para hacer un depósito de agua. Y nos estamos volviendo locos para buscar dónde puede poner ese depósito de agua cómo buscar una parcela para cederle para que se haga la subestación porque eso en este municipio no ha importado. Porque eso es lo que no se ve. Y aquí nunca ha importado lo que no se ve. Ha importado otras cosas. Por lo tanto, lo del texto refundido sé que es importante. Pero hay otras cosas muchísimo más importantes que no se ponen en el debate. Y es, sobre todo, los dos comentarios que te estoy haciendo. Y ahora mismo hay con Acosol avances muy importantes para el tema del depósito. Y tenemos muy avanzados también los temas con Endesa y con la empresa que hace las subestaciones pendientes solamente de una parcela. Eso sí que es importante. ¿A cuántas urbanizaciones o tú ya estás pensando? Pues si yo te pongo a mirar ahora mismo actualmente todas las urbanizaciones que tenemos sin proyecto de urbanización que no se han hecho nunca, pues empezamos... Yo te hablo solo del entorno de San Pedro Alcántara. Empezamos por el Cortío Blanco y terminamos por Valle del Sol. El resto, pues casi todas. Es decir, ahora mismo, imaginaros la urbanización más importante que se tiene que hacer que no tiene nada que es la de Osuna donde ponemos las ferias. Bueno, pues ahí estamos con los proyectos de urbanización de una manera y tal. Y no hay manera de darle la licencia que eso es lo que nos tiene parado el problema de la licencia de obra para el instituto. Mientras que no tenga proyectos de urbanización y el proyecto de urbanización necesita que se le garanticen los suministros y como no hay forma de garantizarlo, pues ahí estamos atascados. Es decir, hay un partido que se está encargando de vendernos una idea de que no se hace. Es que no se hace, no. Es que hay que hacer otras cosas que son todavía más urgentes que tener texto refundido y tener la adaptación a la LOA y tener las normas urbanísticas a probar. Bueno, me gustaría saber porque han gustado antes que la posición de OST será inalmovible. ¿Qué posición es la que va a tomar? Todavía no se sabe. Si te enseño las cartas entonces no veas. Si te digo nosotros, nosotros, vamos, nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa son números fríos, muy fríos. El trabajo de dos años, de la experiencia, como he dicho antes, la experiencia de dos años intentando, intentando, y lo digo esto en palabras mayúsculas, intentando gestionar San Pedro, intentándolo. Y entonces, eso nos ha dado la experiencia suficiente como para saber lo que necesitamos o lo que creemos nosotros que necesitamos para gestionar San Pedro en condiciones. Entonces, eso es lo que vamos a poner encima de la mesa. Entonces, esa va a ser nuestra postura inalmovible. Si resulta que de lo que hay ahí no se puede hacer por las circunstancias que se dice, pues no se puede, pues no, pues entonces ya tendremos que ver nosotros qué camino cogemos. Pues nosotros lo contemplamos, evidentemente, lo contemplamos todo. Contemplamos mantenernos, contemplamos dar un golpe de timón hacia un sitio, es decir, irnos con el grupo y lo contemplamos todo y contemplamos también que si nos dicen que no se puede, pues quizás, pues oposición, retirarnos también. Es decir, porque yo creo que hay que ser muchas veces honestos, es lo que está diciendo. Hay problemas que sobrepasan a las decisiones de OSP. Yo creo que aquí se está vendiendo, como bien ha explicado Rafael, el tema de que urbanismo, urbanismo, no, urbanismo, que no funcione por problemas sobrevenidos de un comportamiento de años A. Y entonces, ¿qué nos están contando? ¿Qué se está tratando? Lo que tenemos que resolver los problemas, resolver los problemas y no aparentar o querer aparentar de que todo va bien, de que todo funciona, de que urbanismo, no, no, no. ¿Dónde está la raíz del problema? Aquí. Pues eso es lo que queremos. Nosotros queremos ir a las raíces del problema y queremos ir resolviendo todo para que se pueda hacer, en este caso, un pueblo como queremos, un pueblo de futuro, y un pueblo en condiciones. No queremos hacer las cosas a media. ¿Se refiere a temas de personal? Me refiero a todo. Me refiero a todo. Me refiero a todo. A todo. Todo lo que necesitamos. Es que si tienes competencia y asumes competencia y luego no tienes formas o mínimas posibilidades para llevarlas a cabo, pues al final el que se desgasta somos nosotros. Y tenemos que ser muy claros en que nosotros para poder tener esas competencias tenemos que tener los mimbres para hacerlo. Es decir, tú, si vas a pasar el desierto y tendrás que llevar como mínimo un camello y agua para poder pasarlo, ¿no? Es que si dices tengo que pasar el desierto y vas a cinco camellos y tienes que ir andando y no llevas agua o te va a quedar mitad camino. Sabe que te quedas. Y esto es un poco el análisis que se está haciendo desde dentro, ¿no? Que para continuar con esta fórmula necesitamos tener los mimbres suficientes para poder trabajar y eso es el planteamiento principal que se va a poner encima de la mesa. ¿Ok? Muchas gracias. Lo que es...